Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, 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 señoras y señores, bueno, 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 bueno. Bueno, este es un blog para hablar sobre el partido de liga entre el Real Madrid y el Sevilla, partido de la Liga Santander 2020-21, ya sabéis, tras el empate de ayer entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, al Madrid le pusieron en bandeja de plata el ponerse líder. Solo tenía que ganar, ¿vale? Se dice pronto que también es complicado, ¿no? Porque el Sevilla es un gran equipo, pero desgraciadamente, como veis aquí, pues el resultado ha sido 2-2 y este partido tiene una historia por detrás que esto no se puede analizar en este vídeo directamente, ¿vale? Hay que hacer otro vídeo aparte y a ver si puedo hacer algo más decente para aclararos todo lo que ha sucedido porque ha sido un partido absolutamente de locos, ¿vale? De locos. Ya sabéis cómo apoyar este vídeo, absolutamente gratis con el botón de me gusta y os invito a que deis vuestra opinión y vuestras valoraciones a los futbolistas del Real Madrid. Vamos a dar primero de todo las alineaciones del partido. El Real Madrid de Zinedine Zidane ha sacado en portería a Thibaut Courtois, en defensa Odriozola como lateral derecho, Militao y Nacho centrales, vuelve la gran dupla, y Marcelo lateral izquierdo. En el centro del campo Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, y en ataque Valverde por parte derecha, Vinicius por izquierda y Karim Benzema en punta. Comentar sobre el once titular, bueno, pues la inclusión de dos novedades en los laterales, ¿eh? Defensa de cuatro, Odriozola y Marcelo, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Yo lo de Marcelo ya es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? No hay por dónde cogerlo de Marcelo, pero bueno, él sigue recibiendo oportunidades, ¿eh? En base a su peso que tiene en el vestuario, y cuando falta Mendy, pues juega él sí o sí, ¿no? Teniendo una tercera opción, que es Miquel Gutiérrez, que estaba en el banquillo y que luego ha salido en el segundo tiempo, ¿no? Viendo que Marcelo estaba siendo un desastre. El centro del campo ha vuelto a utilizar a los tres centrocampistas de siempre, ¿vale? Que están absolutamente tiesos, prácticamente sin gasolina, que son Casemiro, Kroos y Modric. Ha añadido a Valverde como ayuda, pero actuando por la banda derecha, ¿vale? Teniendo la opción de Antonio Blanco, que es un chaval que viene con energía, que ha jugado dos partidos de titular y se ha sacado la polla en ambos, sigo sin entender que este chico no reciba más oportunidades. De verdad, yo no sé cómo premia Zidane a las buenas actuaciones que tienen algunos futbolistas, porque Blanco juega dos partidos de titular, se saca la polla en ambos y desaparece, ¿vale? Ya lo vimos el año pasado con Rodrigo, que marcó un hat-trick y desapareció. No lo entiendo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No lo entiendo, ¿eh? Él sabrá, ¿no? El entrenador sabrá. Y bueno, pues en ataque, pues esperábamos la presencia de Hazard. No ha estado, sorpresivamente. Ha vuelto Vinicius a su sitio habitual, ¿eh? Y el Sevilla ha salido, señores y señores, con Bunú en portería. Defensa de cuatro formada por Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos y Marcos Acuña. En el centro del campo, Fernando, Joan Jordán e Ivan Rakitic. Y en ataque, Suso, Papu Gómez y Lucas Ocampos, ¿no? Y bueno, pues señores y señores, la verdad que el partido ha sido una locura, ¿vale? Una locura y que va a tener polémica, pero a punta pala. O sea, que preparados para ver el chiringuito y todas estas películas, todos estos programas donde se habla de polémica. Porque van a tener horas y horas y horas para rellenar, ¿eh? Porque vaya telita lo que hemos tenido que vivir hoy, ¿eh? Esto va a que hacer un vídeo especial, repito y reitero, aparte, con todas las polémicas, porque esto es para verlo, ¿eh? Para verlo detenidamente. El partido hay que decir que el Sevilla ha iniciado dominándolo con una gran presión sobre la salida de balón del Real Madrid. Ha salido el Sevilla por nosotros, sabiendo que el Sevilla, pues tenía la situación más complicada que nosotros incluso. Y tenía que ganar sí o sí este partido, ¿vale? El Madrid también tenía que ganarlo sí o sí, pero el Sevilla estaba en una situación más complicada, ¿vale? Y nos ha estado metiendo ahí, embotellando gran parte de la primera parte dentro de nuestro propio campo. Y el Madrid incapaz de dar dos pases seguidos, ¿vale? Pero cierto es que el Sevilla dominaba, dominaba y dominaba, pero tampoco tenía grandes oportunidades, ¿vale? Tampoco tenía grandes oportunidades. Y hay que decir que la primera gran oportunidad del partido, ¿vale? La ha tenido el Real Madrid. Con una arrancada de Vinicius por el centro, ¿vale? Minuto 12, abre para Odriozola a banda derecha. Odriozola llega a línea de fondo, pone un centro absolutamente maravilloso al segundo palo, donde aparece Karim Benzema y remata de cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Que desgraciadamente estaban fuera de juego Odriozola, ¿vale? Estaban fuera de juego Odriozola y anulan el gol, en lo cual es un jarro de agua fría absolutamente espectacular. Porque hay que decir que llevamos 12 minutos atosigados por el Sevilla sin hacer nada, ¿vale? Pero hemos salido una vez y ¡pum! Desgraciadamente pues era fuera de juego, ¿vale? Luego el partido ha seguido su curso, ¿vale? Hasta que ha habido una falta tonta, ¿vale? Que Casemiro protesta, ¿vale? Casemiro protesta muy airadamente diciendo como que yo no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Ponen una sola repetición. Hay que verlo bien repetido, la verdad. No sé si es falta o no, la verdad. Yo tengo mis dudas, ¿vale? Presuntamente le pisa, pero tampoco en la repetición que han puesto se le ve que le pise mucho, la verdad. No se ve el pisotón. Habría que verlo más detenidamente porque solo han puesto una repetición. La cuestión es que la falta la saca el Sevilla en corto, ¿vale? Jesús Navas hace un recorte por banda derecha. Se la pone a su pie izquierdo. Centra el balón. Rakitic peina el esférico muy inteligentemente para Fernando. Que controla el balón en prácticamente casi en área pequeña. Hace un recorte y remacha a la red metiendo el 0-1 y poniendo al Sevilla por delante. Repito, reitero, el Sevilla había estado dominando, ¿vale? El Madrid después de ese gol anulado como que había respirado un poquito ante esa presión del Sevilla, ¿vale? Y ha sido cuando nos han dado este mazazo en forma de 0-1. Y bueno, pues el resto de la primera parte, el Madrid, pues muy perdido, la verdad. Muy perdido. Un juego muy lento. Algún disparo desde fuera del área intentando sorprender a Bunu, ¿verdad? Disparos muy forzados con un portero que intentaba solventar como podía. Pero no eran jugadas trenzadas de decir, bueno, hemos abierto la defensa con una jugada maravillosa, una pared, una combinación. No. Era decir, vamos, estamos tocando, no conseguimos el boquete, chutamos desde la frontal y ahí se genera, pues, un disparo, ¿no? Se llega 0-1 al descanso, señoras y señores. Y la segunda parte, bueno, pues el Madrid parece que ha dado un poquito más de actitud de ir a por el partido. El Sevilla se ha metido un poquito más atrás, ¿vale? Se ha metido un poquito más atrás, contemplando un poquito más el partido, intentando buscar el contraataque. Pero el Madrid, repito y reitero, seguía bastante perdido. Ha tenido alguna oportunidad Vinicius que otra, pero con mucho desacierto en la hora de rematar, ¿vale? Sigue teniendo, pues, esos detalles de que Vinicius define realmente mal. Y la cosa no ha cambiado del todo hasta que Zinedine Zidane no ha empezado a hacer los cambios, ¿vale? Que ha entrado Marco Asensio por Luka Modric y Miguel Gutiérrez por Marcelo. Dos cambios que han sido absolutamente claves, ¿vale? Clave porque el Madrid, el primer balón que recibe Asensio, nada más entrar al campo, Asensio abre Asensio a primera a la banda derecha. Y Asensio, si controlar, pega un zurdazo pegadísimo al poste del portero, ¿vale? Metiendo el empate a uno, ¿eh? Con el empate a uno se nos abría aquí la luz, ¿vale? Porque la verdad que el Madrid estaba atascado, generaba ocasiones pero muy ahí de esas que dices... No termina que sea una ocasión clara, clara, ¿eh? Y Asensio ha abierto ese empate y esa luz que decía, bueno, estamos a un gol de ponernos líderes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, señoras y señores? Que ha llegado la polémica, la polémica, la gran polémica de la liga, ¿vale? Ha habido muchas polémicas en esta liga, muchísimas a lo largo y ancho, sobre todo casi todas tienen que ver con manos, ¿vale? Pero aquí ha llegado la gran polémica y es que hay un balón colgado del Sevilla, ¿vale? Que el Madrid termina despejando, se monta un contraataque brutal y derriban a Benzema dentro del área del Sevilla, por lo cual pitan penalti, ¿vale? Estoy escuchando truenos, ¿eh? ¿Estará lloviendo? ¡Joder, santo cielo del amor hermoso! Bueno, la cuestión es que pitan penalti, pero a la vez, señoras y señores, el VAR avisa al árbitro de la contienda de que en el despeje del Real Madrid, que se monta el contraataque brutal y desproporcionado, Eder Militao toca el balón con la mano, ¿vale? Ahí el VAR está un rato mirando la jugada, tiene dudas, finalmente le dice al árbitro que vaya a mirarlo, ¿qué es lo que ha sucedido en esa jugada, vale? En esa jugada lo que sucede es que Militao intenta despejar el balón así, peinándola, haciendo un giro fuego, ¿vale? Y al hacer el gesto así con los brazos, pues el balón le tropieza en el ombro, clic, y sale rebotado directamente a la mano. La mano que la tiene muy estirada, ¿vale? Pero muy estirada. Yo debo decir mi opinión, ¿vale? Hay quien está hablando que incluso hay un jugador del Sevilla que toca en la mano antes que la toque Militao, que esto no lo tengo muy claro, lo tengo que ver, ¿vale? Repito, hay que verlo todo muy detenidamente, como ha sido la jugada, la verdad, porque es todo muy confuso, ¿eh? Muy confuso, ¿vale? Hay que decir que en primera estancia yo veía penalti de Militao, pero vamos, sin dudarlo, ¿vale? Porque es una mano que la tiene así separada del cuerpo, es cierto que el chaval intenta despejar, ¿eh? Que a lo mejor está mirando aquí al polo norte y le dan la mano, ¿vale? La veo muy similar a la que hizo el Atlético de Madrid hace unas semanas en el derbi, ¿vale? Muy similar en ese sentido, ¿eh? Pero es cierto que la del derbi no la pitaron, ¿vale? ¿Qué es la diferencia que veo aquí? Repito y reitero que primero toca el hombro de Militao y sale rebotado hacia la mano. Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho que cuando viene rebotado de tu propio cuerpo que no es penalti. Siempre se ha dicho eso, pero claro, ya tengo una gran confusión porque es que estoy hasta los huevos de esto del tema de las manos, ¿vale? Estoy hasta los huevos, claramente, ¿vale? Porque durante la temporada van añadiendo cosas nuevas, quitando otras y al final van cambiando el reglamento sin que nadie se entere y estamos viendo durante toda la liga como hay manos clarísimas que no se están pitando, otras que sí y al final te queda la duda de qué cojones es lo que hay que pitar y qué es lo que cojones no hay que pitar, ¿vale? Yo a día de hoy, a día de hoy estoy perdidísimo, ¿vale? Ya no sé qué cojones se pita. A mí me da la sensación de que pitan lo que les sale de los cojones, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo, ¿vale? Que pitan lo que les sale de los mismísimos cataplines. Porque hay veces que veo jugadas parecidas y las pitan y otras que no las pitan, ¿vale? Y yo ya estoy perdido, ¿vale? Porque yo pensaba que cuando venía rebotado de tu propio cuerpo que no era penalti, ¿vale? Que ha sido así la jugada. Evidentemente esto va a formar una polémica descomunal porque, repito y reitero, luego se ha montado el contraataque y han derribado a Benzema, que también hay que ver que el derribo tampoco es muy, 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 muy clamoroso, la verdad. Veo más ganas de tirarse a Benzema que propio derribo. Puede que haya un pequeño contacto, pero veo más ganas de Benzema de tirarse que de otra cosa, ¿eh? Y bueno, pues ahí se ha montado un escándalo. Luego, presuntamente, bueno, el gol hay que decir, hay pita a finalidad a favor del Sevilla, finalmente. Lo marca Rakitic, ¿eh? Se pone 1-2 en Sevilla, minuto 78. Y luego, señoras y señores, pues me han hablado. Yo esto no lo he visto, ¿vale? Tendré que verlo, ¿vale? Tendré que verlo porque de lo que no he visto, pues no voy a opinar, ¿no? Dicen que ha habido un penalti sobre Casemiro. No lo he visto, ¿vale? No lo he visto. No sé si estaba mirando ahí el chat del directo. Tendré que verlo. Hasta ahí lo dejo en el aire, ¿vale? Para quien lo haya visto, que pueda opinar. Y, bueno, pues el Madrid ha terminado empatando a la heroica, ¿vale? Intentando ahí, a base de centros, de disparar desde fuera del área. Pues un remate de cross desde fuera del área. Que no sé si llega a tocar Diego Carlos o el propio Hazard, que había entrado prácticamente los minutos finales. Y desvía la trayectoria y se mete para adentro. Lo cual le salva al Real Madrid un punto vital. Puede ser vital, la verdad, porque una derrota hubiera sido fatal para el Real Madrid. Y que deja las cosas tal y como estaban al inicio de esta jornada, ¿vale? Ha sido una jornada clave, ¿vale? Con un Barça Atlético y con un Real Madrid-Sevilla. Pero que ha sido como un combate nulo. Donde todos han empatado. Y se ha quedado la cosa como estaba, pero con una jornada menos, ¿vale? Evidentemente el Sevilla sale gran perjudicado. Porque iba a ganar el partido y se ha dejado escapar dos puntos importantes. Y queda una jornada menos. Y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que está claro es que ha habido mucha polémica. Y, no sé, esto de las manos, la verdad, yo estoy desquiciado, ¿vale? Yo no sé qué pensaréis vosotros con el tema de las manos, ¿vale? Pero yo pitaría absolutamente todas las manos. Absolutamente todas, ¿vale? Las que estén despegadas. Salvo que haya un jugador que intencionalmente, ¿vale? Te ve un chute así levantando el balón para darle a tu mano. Intencionalmente, ¿sabes? Porque hay mucha gente que lo hace así, ¿vale? Que está ahí a un metro tuyo y te levanta el balón para darte la mano a propósito, ¿no? A partir de ahí, toda la demás la pitaría, ¿vale? Sea en rebote o no sea en rebote, ¿vale? Porque es que es evitar líos, ¿vale? Te evitas líos. Porque es que al final, repito y reitero, acaban pitando lo que les sale de los santísimos huevos. Y la mano que han pitado hoy, esta temporada han dejado de pitarla 500 veces, ¿vale? Incluso sin rebote las han dejado de pitar, ¿vale? Sin rebote. Y estamos así de hartos de ver las putas manos, ¿vale? Así de hartos. Y yo, pues no lo entiendo, ¿qué queréis que os diga? Yo no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. A mí me tienen ya hasta los huevos, ¿vale? Y estoy hasta los huevos también de ver un puto partido de la Premier y que haya un puto gol por fuera de juego o no fuera de juego y que entre el VAR y veamos cómo tiran las líneas en la Premier en directo, cómo las van colocando, con una cámara recta siempre. Y luego veamos aquí la Liga y tengamos dudas siempre con el campo torcido, con el frame equivocado, la imagen 20 años tarde. Estoy hasta los huevos de las chapuzas de la Liga Española, ¿vale? Hay que decirlo así. Estoy hasta los mismos cataplines, ¿vale? A ver si le ponen un poco de seriedad. Que dicen que es la mejor Liga del mundo, pero esto es una basura, ¿vale? Pero de unas dimensiones catastróficas, como el cohete ese chino que iba a estamparse con la tierra, ¿vale? Vamos a dar las notas a los futbolistas, ¿eh? Con el tema este de tanta polémica, al final, pues, como que se me ha ido un poquito el cabreo de la situación de que el Madrid ha desaprovechado una oportunidad de oro, ¿vale? Que la ha desaprovechado, que Zidane ha vuelto a hacer un once extraño, ¿vale? La ha vuelto a hacer un once extraño y que, gracias a los cambios, se ha arregla un poquito la cosa, ¿no? Gracias a los cambios. En fin, Thibaut Courtois, la verdad, pues, tampoco ha entrado mucho en juego. El Sevilla, en la primera parte, ocasiones claras ha tenido el gol y poco más, la verdad. Tenía el dominio posesional, pero luego en el balón no sabía qué hacer. Así que, pues, a Courtois le vamos a poner, pues, no sé... Un seis. Es que tampoco se le puede dar ni más ni menos, no sé. Odriozola, hay que decir que ha hecho una buena primera parte. Se la ha visto, chico, con ganas, con profundidad, ¿vale? De los mejores de la primera parte, Odriozola. Es cierto que la segunda parte se la ha visto bastante más torpe. Pero yo que he hecho un buen partido, la verdad, Odriozola le vamos a poner un 7,5, ¿vale? Militao, que es el autor del penalti. La verdad, pues, un penalti absolutamente que, bueno, repito y reitero, es una locura. La verdad, esto es penalti, porque un día los pita y otros no. Pero a partir de ahí, pues, el tío ha hecho un partidazo descomunal a nivel de cortes, ¿no? A nivel de cortes y confecciones. Un partido extraordinario, una vez más. Mucha superioridad física. He sido que la segunda parte se la ha visto un poquito más nervioso, pero le vamos a poner un 7,5 a Edher Militao también. Nacho, pues, un partido también bastante aceptable, ¿eh? Bastante aceptable. Muy seguro, ¿eh? Muy seguro. Repito, el Sevilla, pues, ocasiones claras. Poquita cosa, la verdad. Poquita cosa. Así que un 7 para Nacho. Marcelo es un desastre, la verdad. O sea, ha habido partidos que es más desastroso todavía, ¿vale? Pero es que cada 2x3 pierde la posición, se queda perdido en tierra de nadie, tienen que hacerle las ayudas a otros porque se pierde. En fin. Ha tenido que sacar a Miguel Gutiérrez porque es que lo de Marcelo es una cosa... Y encima es que en ataque no aporta nada, ¿vale? Se aportara por lo menos, pero tampoco aporta en ataque. Por lo tanto, a Marcelo le ponemos un 2. En el centro del campo, bueno, Casemiro ha visto la amarilla en esa jugada que hay que ver si es falta o no la que precede al gol, ¿vale? Hay que verlo. Pero bueno, pues, ha hecho otro trabajo de desgaste, de físico. No es que esté en el mejor momento de forma de su vida Casemiro, ¿vale? Pero bueno, pues, ha hecho un partido decente. Le vamos a poner un 6 a Casemiro, ¿vale? Luka Modric, bueno, pues, ha tenido algún disparo desde fuera del área, ¿eh? Pero le sigo viendo que... Falto de gasolina también, ¿vale? Le veo falta de gasolina, no le veo tan fresco. Le voy a poner a Modric, pues, otro 6, ¿vale? Toni Kroos ha participado en la jugada del segundo gol con ese disparo, ¿eh? Le ha puesto bastante más personalidad que el resto de centrocampistas del Real Madrid. Le vamos a poner a Toni Kroos un 7, ¿vale? Valverde bastante perdido, lo he visto hoy, ¿eh? Lo he visto bastante perdido en la banda derecha. Hoy no ha entrado mucho en juego, la verdad, no hay mucha participación. Le vamos a poner a Valverde, pues, un 4, ¿vale? Vinicius Junior, bueno, pues, se le ve voluntad al chico, ¿vale? Pero poco acierto, ¿vale? Voluntad, pero poco acierto. Es cierto que ha iniciado esa jugada del primer gol que anularon, pero luego ha tenido alguna ocasión que otra, pero definiendo muy mal, ¿no? Pero bueno, es el único que lo intenta, verdaderamente, ¿no? O sea, que por lo menos le echa huevo, pero yo creo que algo más le hace falta al Real Madrid que echarle huevo sin nada más, ¿no? Sino que además, pues, salga bien las cosas, ¿no? Le voy a poner a Vinicius un 5,5. Y Karim Benzema, pues, tampoco que haya sido el partido de su vida, la verdad, ¿eh? Pero bueno... Le voy a poner a Benzema, pues, un... No sé, la verdad, ¿eh? Le voy a poner un 6, ¿eh? Un 6 a Benzema, ¿eh? Un 6 a Benzema y vas que tiras. Saliendo del banquillo, Asensio me ha gustado. Yo creo que ha sido de lo mejor del Real Madrid, desde que ha salido, ¿vale? Le he visto con personalidad, ha marcado ese gol. Le voy a poner un 7,5. A Miguel Gutiérrez le he visto participativo, ¿eh? Le voy a poner un 5 a Miguel Gutiérrez. Y Eden Hazard, bueno, pues, no sé si ha llegado a tocar el gol o la ha metido Diego Carlos, la verdad. Tengo dudas también. Pero bueno... Testimonial también en esos minutos, ¿eh? Le voy a poner un 5 por si ha participado en la jugada del gol, ¿vale? Que no lo sé todavía, ¿eh? Que no lo sé. Así que nada, señoras y señores, os deseo una feliz Navidad. Que opinéis lo que os salga de los cojones. Se va a montar mucha polémica, eso está clarísimo, ¿eh? Y bueno, pues... En fin, cosas que tiene esta liga, ¿vale? Cosas que tiene esta liga, la verdad, ¿eh? Un partido clave y con tanta polémica, ¿no? Nos vemos.